Ahora le vamos a explicar cuáles son las vías de acceso para emigrar a Estados Unidos más allá de las visas disponibles. Se puede hacer por medio de un parol humanitario, la aplicación CBP-1 o solicitar el asilo a través de un tercer país. Las diferencias entre el título 42 que quedó sin efecto anoche y el título 8 son que este último se ha utilizado desde hace 71 años y además pone al migrante en un proceso de deportación si tiene un caso de asilo. Pero si el migrante ingresa ilegalmente, lo castiga con hasta 5 años sin poder solicitar asilo y si reingresa, puede enfrentar hasta cargos criminales. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, se incrementó el número de citas en la aplicación CBP-1 para las personas que se encuentran en el centro y también en el norte de México. Además, se instalarán centros regionales de procesamiento en Guatemala y en Colombia en donde los migrantes podrán solicitar su ingreso por medio de un parol humanitario o reunificación familiar. Estos centros podrían procesar hasta 6.000 solicitudes por mes. Sin embargo, este viernes no han parado los vuelos de repatriación de migrantes que no califican para ningún beneficio o que entraron de forma ilegal. Por ejemplo, en la mañana salió un vuelo de San Antonio, Texas, rumbo a Colombia y otro de Miami, Florida, rumbo a Honduras.